¡Suscríbete al canal! ¡Aguas, aguas, eh! ¡En tiro, burro! ¡Levántalo! ¡No manches! ¡Levántalo, burro! ¡Ya está aplastando, burro! ¡Ya, hombre! Pues el comandante se andaba cuidando el agua. ¿Cuál es tu feo? ¡Mandártelo! ¡No manches! 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 ¡Mandártelo! ¡No manches! ¡No manches! nerviosa Y por el chico que el nama Te agregilaba, y lo que no lo grabé, chumado Yo estaba así pero que entiaba que lo casté Y lo que no lo grabé, chumado